Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Los opinadores, que hable el pueblo, vamos arriba, el pueblo que opine, que hable. Muchos allanamientos en Santiago. ¿Qué andan buscando? Andan buscando a un artista urbano que es oriundo de esta ciudad, según la información que dio el titular de la fiscalía en Santiago. Estamos esperando. ¿Oriundo de Santiago? Sí, es de aquí. Estamos en estos momentos esperando. Hay unos allanamientos que se realizaron en tres sectores del Distrito Municipal de Las Palomas, hace aproximadamente unas dos horas. No sé si era detrás de este jovencito, artista urbano, que se dice que su familia es de ahí, de la zona del ICEI, que lo andan buscando. ¿Por qué lo están buscando? ¿Cuáles son los motivos? No sabemos todavía. No quiero especular, pero sí tengo la información que se han registrado allanamientos y la palabra que le dio a uno de nuestros corresponsales en el día de hoy, el titular, de que hay unas guaguas de la policía que estaban aquí en la fiscalía, que iban a partir detrás de esa persona que lo andan investigando. Bueno. ¡Hola! ¿Por qué? No lo sé. ¡Buenas! El profesor Izquierdo, en una entrevista que no me la dijo a mí, se la dijo a El Mundo, porque fue por televisión, dijo que ganaba mensual 700 pesos. Si no, si bien no me recuerdo, él andaba en un motocicleta 70, como yo conozco varios, excluyendo comunicadores, que andaba en un motocicleta 70 y ahora son multimillonarios. O millonarios, pero yo te voy a decir una cosa, aquí, si comienzan a quitarle lo que se cogieron, nosotros damos, adiós, uno de los países con la economía más grande, y podemos tener agricultura, educación, medicina, pero yo te voy a decir... Hay que recuperar los robados, entonces. Los robados. Ahora, te cae muchos empresarios que se han beneficiado, porque apuestan a todos los gallos, como ahí tenemos a Corripio, que Corripio aportaba a todos los gallos. Es hacer muchísimo, pero aquí, aquí, ricos, ricos, es muy difícil el funcionario de todos los partidos. Que puedan justificar los ricos aquí. O lo que tienen. Vamos a esperar que sea aprobada la ley. Cuando sea aprobada, vamos a saber de quién es quién. Le están dando toda la vuelta del mundo. Acomodándola a cada partido. Maestro, aquí hay gente que no puede justificar lo que tiene. Dime, Roque. Oye, es bueno que la aprueben así, para que dejen, porque si no la aprueban, los que salgan ahora, van a seguir robando. Ok. Entonces. Sí, pero si la aprueban... Oye, Roque. Esa es un borrón y cuenta nueva, Roque. No, pero si la aprueban ahora, si la aprueban ahora, a partir de ahora, los que salgan de ahí del poder, van a coger lucha. Sí. Son los primeros que van para el bote. Eso es lo que dice Roque. David. Dime. A ver, por favor, yo quiero tu whatsapp. ¿Cómo? En ese mismo número. En ese mismo número, ¿está ahí? Ah, pero yo tengo ese... Ah, bueno. Manda por ahí, manda por ahí. Mira como los hombres, por ahí, de una vez. No, yo a veces me apichoto. Ah, tú ves. Se pone culé. Cuídense. Gracias, Roque. Gracias. Bendiciones para ti, hermano. Hola. Habla. Hola, David José, desde Alentano, Pensilvania. Hola, hermano. ¿Cómo está, mis hermanos? Oye, dos puntos, José y David Rápido. ¿Tú recuerdas que una vez, la verdad que él dijo, de Víctor Casanova, ese otro, lo calificó como medio, mañoncito también? ¿De Víctor Casanova? Claro, el capitán Manteca, el lío que hizo en Portuaria, ahora que él estaba. En Portuaria. En Portuaria, sí, déficit grandísimo de ahí, de 1.500 millones de pesos. ¿Eh? Acuérdate que el presidente de la Cámara de Diputados, el Pacheco, ese otro delincuente, y mira, tuvo problemas en el pasado y está metido ahí otra vez que presidente de la Cámara de Diputados. Todo eso que se robaron, todo eso funcionario que se robó ante el dinero en el pasado. Perdóname, pero para ser presidente de la Cámara de Diputados, ¿no tiene que ser de los más votados? No, 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 no sé, el que decide el partido, el que decide el partido, ¿qué más votado no ha votado? Pero ¿cuántos votos sacó él? A él le fue bien. Ah, entonces es como tú me estás diciendo a mí que es un ladrón, entonces la gente votó por él. Ahí cuando no ha pasado eso. No, 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 déjese de eso, que eso no puede ser así, entonces el culpable no es él, ni es el partido, el culpable somos nosotros, ¿cómo vamos a votar por gente que nos sirve? Eso es verdad. ¡Hola! ¡Habla como un hombre, tira para adelante! ¡Gradúate ahí! Mira, aquí no solamente hay políticos que pueden justificar su riqueza. La mayoría de los empresarios no pueden. No, y la bocina del PLD, comunicadores, por ahí unos cuantos del Sol y unos cuantos. Hay que investigar eso, que eso no puede justificar todos los millones que tienen. Yo creo que sí que pueden, porque ahí hay unas compras, unas licitaciones que se hicieron muy grandes. Que favorecieron a mucha gente. Aquí hay gente que todavía tiene, yo vi uno que tiene por tres meses, un millón quinientos treinta y un mil. ¡Hola! De publicidad en tres meses. Un saludo allá a usted y a su familia. Gracias. Gracias, adelante. Baja el volumen allá y habla. O sea, David, yo estoy llamando. Para que le quise haya dicho en roja, en su forma de camaleón, como cambia de color el camaleón en los medios de monte. A Dixon Roja, cuando estaba en el reportero, no quería saber de la policía, hablaba malísimo de la policía. Hoy es mi policía. Entonces, sí, antes yo me acuerdo cuando reportaba, él hablaba propio de la policía. Ahora es el hombre más mal que con la policía porque trabaja con ellos. Él cambia como el camaleón. En el medio del monte cambia de color. Muchas gracias. Ahí va a hablar más de la policía. Ahora que está enganchado ya. Y es vocero. Enganchado no, él cobra para eso, para hablar. ¡Hola! ¿No puede hablar mal? Saludos. Saludos. ¿David? Sí, señor. Pero le faltó a usted mencionar el de Moca, que nada más tiene una mano. Ya lo mencionábamos. Ese fue el primero que hablamos, Pablo. Ese fue el primero. Ese que nada más tiene una mano. Bueno, cuando yo era vendedor en una empresa que yo trabajaba, andaba en un motocito allá en Moca. Una chivita. Yo conozco el motocito chivita ese. Y ahora tiene una fortuna como de 500 millones. Y tú supiste lo que le pasó a él con una mujer que le compró un terreno. ¿Qué pasó? Y cuando la mujer tenía que devolverle un billete para atrás, porque la obra estaba sobrevaluada. Y después que le depositaron el dinero, ella le dijo, ven ladrón, ven a buscarlo para acá, que no te voy a dar nada. Y no le dio nada. Ah, ok. Él quería una parte por la compra de unos solares y una vaina. El porciento que le tocaba. ¿De qué solares? Eran porque tienen que aclarar. Que le compraron por encima del costo. Pero ¿dónde eran los solares? Para que ella devolviera como se estilaba en la procuraduría también. Ponlo a dos mil, no hay problema, que vale mil. Tú me das los mil para atrás. Como supuestamente hace uno en una institución aquí en Santiago. Qué va. Que coloca publicidad y dice, tú me tienes que dar 50 de eso. ¿Y es verdad que cobré 50? Dice que el 50 y lo tienen que llevar en efectivo, me dijeron. Dice que si no llega el 50 y dan unos corrientazos esos cuatro. Lo peor de todo es que hay comunicadores sinvergüenza que entran en ese jueguito. Dice que eso. Y luego lo salen a decir, ¿dice que él lo hace? Usted tan sinvergüenza como él, usted es un mañoso igual que él. Eso te da un corrientazo tan grande como cuando tú das en el... Óyeme, usted es un mañoso igual que ese que te colocó. Yo te coloqué 200 mil, pero tiene que tráeme los 100 en efectivo ahora, es noche que no te lo entrego. Y él entra en esa componenda. Hola. Buenas, bienvenido hermano, habla fuerte. Una pregunta que a lo mejor usted puede dar un poco de luz. Dale. Pero Basilio Guzmán ya se murió, se quedó ahí. Están investigando, ese es el pedido que nosotros hacemos. Pero te estamos diciendo que hace un mes, yo no estoy de acuerdo con las investigaciones apresuradas, pero parece que hay algo en el medio que está obstaculizando. Hay un problema, hay alguien interesado en que eso no se resuelva rápido. Pero lo correcto es que terminen, aunque concluyan este caso, aunque hay mucha gente que ha tirado bomba. Hola. Buenas tardes familia, buenas tardes José, buenas tardes David. Socio, ¿qué es lo que hay? Tres pequeñas cosas. La primera. Dice que un ilícito, aunque pase el tiempo, no llegue a ser ilícito. No perime, y el delito no perime aquí. No perime, no perime. Es decir que esa ley que ellos van a tratar de aprobar el Congreso de España, tratar de cubrirse y echarle tierra a la Constitución. ¿Y quién no lo sabe? Eso no importa, eso no importa, porque eso es un Congreso basura, se lo he dicho mil veces. Es un Congreso lleno de diputados y senadores chatarra. Es un Congreso basura, porque hay lo que hay son riferos, delincuentes, eso es un Congreso basura, simple y llanamente. Lavadores. Lo segundo, se está hablando de la muerte, ustedes hablaron hoy de la muerte del abogado. Maciel Guzmán. Señores, a Maciel la mataron, la mandaron a matar. Los que mandaron a matar a Maciel de 20 y tantos puñaladas, que ayer condenaron a los dos que la mataron a 20 y 30 años. Ayer lo condenaron a 20 y 30 años. Sí, sí. Los que la mandaron a matar, supuestamente, que dieron el dinero, supuestamente, aparecieron los dos embrenados en una cabaña, un hombre y una mujer. Ahí murió, pero se supone que hay manos más grandes de tal vez. Maestro, si a ellos dos lo envenenaron, si a ellos dos lo envenenaron, hay otro que está atrás. Hay un tercero, hay un tercero. Más peligroso. Hay otro más grande que está por encima de eso. Y entonces, queremos echarle tierra por encima a las cosas que pasaron. Recuérdense que dijo la que era la presidenta, esta señora que era la presidenta de la Cámara de Cuentas, que dijo que con lo que se había robado ahí en Santo Domingo, se podían hacer dos países. Es verdad. Pase una buena tarde. Elíselo, Marte de Vario, si no me equivoco. Elíselo, Marte de Vario. Lo peor del caso es que aquí hay rumores que se han escuchado, como cuando sucedió lo de Kanki. Aquí hay rumores que se han escuchado, como lo que sucedió en unos casos que han trascendido en la ciudad. Pero, como uno no puede hablar porque no tiene pruebas, pues mejor nos quedamos callados. Eso es verdad. Mire, quiero plantearle el caso del Indotel, que anunció una licitación para adquirir cajas convertidoras de señales digitales. Indotel ha identificado como beneficiarios a hogares vulnerables que cuentan con un televisor análogo. Se espera adquirir 450 mil convertidoras para televisión terrestre digital. Una cosa. Identificaron el televisor análogo. El Pansú. El Pansú. El Ulú. ¿Verdad que sí? En la mayoría de las casas ya no existe el Pansú ese. Pero otra cosa. No es más fácil usted buscarle un bono a través del gobierno y llevarle una televisión digital. Un televisorcito. Aunque sea más pequeño. ¿Eh? ¿Dieron celulares de última generación de alta gama? Sí, iPhone dieron. ¿Dieron iPhone? Sí. ¿Sansung dieron? Telefonito. Pero José, convertir un televisor viejo. Telefonito. Un televisor viejo de que a digital con una cajita. Una cajita que el que reciba la cajita. Esa cajita. Eso hay que conectarlo a la electricidad. Eso consume más que el televisor. Esa cajita se utilizó en los Estados Unidos. Hermano. Ya se utilizó, la descontinuaron porque ya todo el mundo en los Estados Unidos tiene su televisión bien. Y que consume más que la licuadora encendida, la maldita cajita. Esa cajita no consume tanto. Que no consume. No, no consume tanto. Hermano. No, no consume tanto. Que 24 horas encendida la cajita. No, eso no consume tanto. Eso es de 1.5 amperes. Miren, miren, mi hermano. Pero lo que... Entonces, una cajita por televisor de Sonal Guse, como dicen. O sea, a ese sí consume. ¿Eh? Eso sí jala. Y entonces, el televisor encendido y si en la casa hay tres televisores de eso. Bueno, la solución es que ellos quieren digitalizar el país. Ahora, tú meterle, decirle a una familia que tú le vas a regalar dos televisores, tres televisores para llevarle la televisión digital a su casa. Oye, ese va feo. Oye, valejo. Que le den un televisorcito. ¿Qué canales digitales? ¿Qué canales digitales? ¿Cuáles están digitales? ¿Cuáles están digitales? ¿Cuáles están digitales? Y los receptores, además, la mayoría son análogos. Son análogos. Habla. Hola. Aquí no todo el mundo tiene una televisión. Pero sospecho que hay una búsqueda ahí en el lindo hotel. Una ligera sospecha tengo. Dale, Choti. José, David, José, ayer te llamó un muchacho joven preguntando que inmigración está lento. ¿Qué pasa? Que la mujer, él le ha pedido a la mujer que no ha venido porque está lento. Presidente. Sí, yo le voy a pedir, le voy a consagrar algo a él. Que se ponga en manos de Dios. Que se arrepienta y después que le pida dirección a Dios. Porque a veces cuando tú traes a alguien para acá, sea hombre o mujer, se daña la vanidad. Y Joe Washington. Después de coger tanta lucha. Sí. ¡Mi madre! Se le va por el aeropuerto, se le va con otro. Bendiciones. ¡Choti, no vemos! Eso ahí, Choti. No le amargue la vida a ese pobre hombre. Ese hombre que tiene años esperando a esa mujer allá. Tengo que hacerle un comentario a usted y no me voy a frenar hasta que las autoridades tomen carta en el asunto. Dele a ver. No puede ser que en Bonao se hayan acabado los hombres. No puede ser que la indiferencia del senador de esa zona de Bonao, el señor Héctor Acosta, el Torito. Y las autoridades medioambientales, el Partido Revolucionario Moderno PRM y los partidos de oposición que están todos metidos en una misma canasta. Y los comunitarios también, métalos ahí. Sigan permitiendo que el Yuna se lo metan en un bolsillo. Vi en el día de ayer un promedio de 12 o 13 camiones metidos y dos retrocabaduras. Dicen que tienen permiso de medio ambiente. Pero ¿quién tiene permiso para dragar un río de esa manera, David? Dije que es acondicionando el río que están. ¿Cómo que acondicionando el río? ¿En los materiales para dónde se lo están llevando? ¿A quién se lo están vendiendo? ¿O a quién se lo están regalando? Ah, no, ese dato no me lo dije. Entonces, no me pueden venir a decir, ¿dónde están los hombres y mujeres de Bonao? Que no han hecho una marcha todavía. Que no han salido a protestar, que no han hecho concentraciones, que no han hecho los llamados. Hay gente que han llamado a los medios, pero ya es tiempo de que Bonao se organice. Es tiempo de que Bonao comience a arengar las tropas y le diga algo a este gobierno. Porque ese es el río de ellos, ese es el agua que ellos van a tomar. No, 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 te voy a decir una cosa. Que va a desaparecer de allí. Lo peor de todo esto es que usted tenga que pasar por la autopista Duarte. Y pasando por la autopista Duarte, usted se encuentre con eso. Y que lo ve el gobierno, lo ven los que viven en esa zona, lo ven las autoridades, coño. Y nadie hace absolutamente nada. Falta hombre. Venga acá, entonces, ¿dónde están los pantalones de los hombres serios y trabajadores de Bonao? Que sacaron al senador de Bonao porque supuestamente no estaba haciendo nada. Y el torito. Y entonces, ¿qué nos está representando nuestro querido amigo, artista que queremos y bailamos muchísimo con su merengue? Héctor Acosta, el torito. Ponme un merenguito, Héctor Acosta, que queremos bailar al ritmo del yuna. Que encabece una cruzada. Ese debería ser el tema principal. Él llegó a hacer protesta por el hospital de Bonao. Y ahora, ¿por qué no hacemos una por el yuna? ¿Por qué vamos a permitir que una empresa, que yo, óigame, reitero, reitero, y eso me duele. Tienen permiso. No, 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 David, mire, mire. Algunos de ellos tienen permiso. Usted me perdone y que me perdonen los televidentes. Pero es medio ambiente que le da los permisos. A mí no me venga nadie a decir que para acabar con un río de la manera que se está acabando con el yuna, se le puede entregar un permiso a nadie. Se lo están entregando. Nadie me puede justificar esa vaina. No hay justificación, pero lo están haciendo. Y si alguien entregó ese permiso, debería estar preso. Ah, no, ese está muerto. Uno que entregó. Entonces, ¿y los otros? ¿Y los que llegaron ahora? Y antes de ese también entregaban permisos para eso. Oye, pero no vamos a comer el país. Porque a orillas del yuna estaba Osoria, que era uno de los mayores financiistas de Leonel Fernández, en la campaña del 2004 y el 2008. En Bonao, ¿saben quién es Osoria? Que tenía las maquinarias en Solares, en la ribera del yuna y en Bonao, sacando agregados y procesando agregados en las orillas. En la carpeta de Comentando sin Miedo, señor director, si usted la tiene ahí, tiene que aparecer lo que está sucediendo con el yuna. Y ese relajo tiene que acabarse. Mire, yo reitero, como ciudadano dominicano, yo no soy de Bonao, pero los recursos naturales son de todos nosotros. Y no es un problema solamente de Bonao, es un problema que tenemos que enfrentarlo todos los ciudadanos dominicanos. Y si hay una maldita mafia dentro del medio ambiente. Que la hay. Que si hay una mafia ahí, tenemos que acabar y desarticule esa maldita. Hay una mafia tan grande que mataron a un incumbente en su despacho. Pero David, ¿cómo no le duele al presidente? Hay una mafia tan grande que mataron al incumbente, José. Pero no me puede, pero perdóname, está bien, te entiendo. Eso está podrido completo. Pero está bien, te entiendo, pero ¿cómo diablo el presidente de la república no sabe lo que está pasando en Bonao? ¿Cómo el presidente no sabe que funciona una mafia? Son cómplices. Se hacen de la vista gorda. No, de la vista gorda no se hacen cómplices. Dice, mira lo que está pasando ahí en Bonao, míralo ahí. Ese es el yuna, mira la forma que están dragando eso. Que le están dando mantenimiento, dice David. Pero hermano, ¿dónde está el río ahí? Pero ahí no hay río. ¿Dónde está el río ahí? Lo han desaparecido. ¿Dónde está el río ahí? Míralo ahí. ¿Dónde está el río ahí? Lo han ido desapareciendo. Y míralo ahí, dos retos. Pero míralo el ching de agua que queda ahí de río. Mira la cantidad de camiones que hay ahí. No, la cantidad de vehículos pesados. La maquinaria pesada, mira, 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 mira. Mira las retos. ¿Tú me estás diciendo a mí que es limpiando el río? No, 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 no. No le falta que la verdad. Tú me estás diciendo, mira la otra retrocavadora ahí. Son tres retos que hay. Mira la cantidad de vehículos cargando los materiales donde están ahí. Coño, ¿y eso no le duele a Bonao? No hay hombres en Bonao. ¿Eso no le duele al presidente de la república? No hay instituciones en Bonao ya. ¿Dónde está la vicepresidenta que estuvo ahí en medio ambiente recientemente? ¿No verificó que había un permiso para acabar con el yuna? Lo dijimos aquí los otros días. Metieron unos drones que estaban sobrevolando. ¿Y de qué sirvió esa vaina? Agarrando presos y parando la vaina. Tenemos dos años denunciando eso de Bonao. Dos años. Sí, pero ya Bonao tiene que ponerse los pantalones. Óigame, a mí que no me vengan a decir que Jesús Nova y sentarse en un parquecito. No, si Jesús Nova no sirvió, ya lo sacaron. Ahora díganle. Félix Nova. Félix Nova, perdón. Díganle al Torito, díganle al Torito que se preocupe por su pueblo y que comience a encabezar marchas. Que comiencen a dar fechas para salir a protestar, encendiar neumáticos y detener que lleguen esos camiones a esa zona. Desde que paren dos o tres veces la autopista Duarte, le van a tener que buscar una solución a eso. Y que dejen el temor. Tienen que tirarse a la autopista Duarte, obstaculizarla por lo menos 24 horas para que este país coja candela por las cuatro esquinas. Porque hay que buscar una maldita solución a eso. Y olvídense de que vayan a matar cinco o seis, pero hay que aportarle sangre a esta vaina. Porque lamentablemente estos gobiernos, cuando hay cinco, tres o cuatro muertos, es que le buscan una jodida solución al problema que tenemos. Si no, nos vamos a joder y perdimos los recursos naturales. ¡Hola! Oye, David, eso da pena ante los ojos de esa vaina, como están acabando con ese río. La rasgando. Cuando no hay agua, se van a tener que ver lo mío de ellos mismos. Mira las condiciones de esa vaina, mira eso, mira las condiciones de eso. Uno de los principales ríos del país. Si hay lo que queda es un chorrito de río. Gracias, hermano, bendiciones por ahí. ¡Hola! Habla, es un chorrito de río ya. ¡Hola, hola! Tira para adelante. Ahí, en medio ambiente, lo que tienen es que poner a Candelier. ¡No, hombre, Candelier! ¡Candelier, que Balaguer! ¡No, hombre, el retrógrado de pasado, no, hombre, déjate de eso! Y Balaguer le llamó y le dijo, mi palacio manda a usted y aquí mando yo. ¿Usted qué sabe? Sí, pero eso no es aquí tampoco. Y le dijo como una planta de tratamiento. Ese fue lo único que dio bien con bola con eso ahí. Muchísimas gracias, hermano. Yo prefiero que sea otro, menos Candelier. Saludos, buenas. ¡Hola! Habla. Sí, José David, buenas tardes. Buenas. Sí, que el hermano Chotti, que se llama, me dio mi sentimiento. Yo fui que llamé ayer. Ay, 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 sí. Sí, tengo para decirle que yo siempre busco de Dios. Y yo estoy seguro que él le ha dado más vuelta en el toro que a mí. ¡Eh, cuidado, que Dios te trae lo tuyo! Él te está aconsejando de buena manera, hermano mío. Y tranquilo. No fue con maldad. ¡Habla! ¡Hola! Sí, sí, buena. Oye, la esposa mía quiere saber. Ayer dijo ya que fue indentada a la fábrica de tenis. ¿Qué es lo que están haciendo es que hay tantos camiones y grúas? Por la fábrica de tenis. Explícame, dime. ¿Por dónde? Sí, eso es antes de llegar a Hoyos de Lima. Antes de llegar a Hoyos de Lima. Que hay como 300 camiones ahí metidos. Ah, no, 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 no. Ahí sí es verdad que están trabajando. Esa es la limpieza del arroyo gurabo. Ah, ya. Eso es otra cosa. Eso está bien, hermano. Ah, sí, es el arroyo gurabo. Es el arroyo gurabo que pasa por ahí. Oye, con el yaque han inventado poco, a excepción del que fue síndico de aquí, ¿cómo se llama? Gilberto Cerulla. Gilberto Cerulla. El que iba a ser la playa ahí. Con los yaque. ¡Hablo! ¡Hola! Hello. Saludos. Pablo, me comuniqué con ustedes hoy. Juan Cruz, de Miramar Florida. Adelante, Florida. Adelante, hermano. Para preguntarle, para preguntarle a ustedes, a José y a ti, la antigua, ¿qué pasó con el abogado este que era de que eminente, que lo mataron, que estaba quitándole tierra a la gente? ¿Eminente? Eh, Basilio Guzmán, Basilio Guzmán. Ah, Basilio, Basilio, ya. Se está investigando, eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que se aclare eso. Un buen abogado. Oye, uno de los litigantes número uno de este país, para que lo sepa. Claro que tenía que ser bueno, porque para conseguir todo lo que consiguió en las litigas era bueno. Un hombre, óyeme, preparadísimo. Un profesor. Era buenísimo robando. ¿Eh? Era buenísimo robando. ¿Te pasó algo con él? Sí, pero mi llamada es para decir que siempre lo veo, pero es en YouTube después de las cinco de la tarde, cuando yo voy a mi casa, man. Ok, pues, 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 bien, gracias, hermano. Sí, me cogí el día libre hoy, para ver si podía comunicarme con ustedes. Un placer. Gracias, gracias. Y valoramos tu esfuerzo, hermano. Muchas gracias. Hola. Habla. Habla Ocaya para siempre. Saludos buenas. Saludos buenas. Buenas, bendiciones. Amén. Adelante, amén. Oye, José y David, oye, para una denuncia de los ríos de Yásica. También. Hay 24 horas sacando arena, viven los camiones y nadie dice nada. En Yásica. El síndico de Yásica, boca cerrada. ¿Cómo se llama el síndico de Yásica? Fabio Marte. Pablo Marte. Pero que eso no es un problema de síndico, es un problema de medio ambiente. Pero el síndico jefe ahí en ese pedazo. No, hombre. Debe tirar, le va a... ¿Sabe lo que le dice medio ambiente? Usted no tiene derecho, nosotros entramos. No tiene jurisdicción aquí. Oye, mi amor, mándanos fotos y videos también para pasarlo. Por ese número. Sí, cuando lo tengas, te lo voy a mandar. Mándalo. Ese río de Yásica, yo lo conozco y me he bañado ahí. Un río precioso. Precioso y grande. No sé en qué condiciones está ahora mismo. Vamos con la próxima llamada antes de la pausa. Saludos. Habla bueno. Y dónde está la gente buena. Gracias, David José, desde Puerto Rico, Martínez. Adelante, Puerto Rico. Es correcto. Oye, David, pregunta que yo hago. ¿De dónde salió el PRD? Qué baño. El PRD salió de... No, no, espérate. Juan Bosch. No, no, el PRD surgió. Bosch. Del profesor Juan Bosch. En 1939 en Cuba. David, David. Ángel Miolán y ese grupo. Es el PLD. ¿De dónde salió el PLD? Ah, del PRD. ¿Y de dónde salió el PRM? Del PRD. Ellos son primos, el primo hermanito. No, no, son hermanos de sangre, todo. Con ADN metido a tatueta. De Montpay, sí. Y la FUPO. Ah, del PLD, que salió del PRD. Es lo mismo todo. No hay diferencia, no hay diferencia ninguna. ¿Cuál es el tuyo, el reformista? No, 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 yo no soy reformista, no. Yo te pregunto. Yo soy un reformista, porque yo soy dominicano. Bien. Contigo. Gracias. Un abrazo. Vamos a la pausa, señor director. Tiembla, tierra cobarde. Atención, Bonao. En pantalones, en la línea están ahí. Nadie quiere hablar en Bonao. Me extraña. Tienen miedo. Tienen miedo. Como dice el toque. Tienen miedo. Tiembla, tierra cobarde. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Dale ahí. Llévatelo. 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 Gracias.